Vivir de amor, feliz, un gran reparto, una gran producción de Salvador Mejía. Vamos ahora el 29, empezamos el 2024 con el pie derecho. El 29 de enero a las 4 y media por las estrellas, no se la pueden perder. Una gran, gran historia con un gran reparto, actores y actrices jóvenes con mucho talento. Y bueno, somos un reparto también que está atrás de soporte también maravilloso. No los vamos a defraudar, están muy lindas las historias. ¡Qué buen regalo de Año Nuevo! ¿Cuánto menos vienes con tu esposa? Así es, así es. No podemos dejar pasar, encontrarnos con amigos que a veces no coincidimos porque las producciones nos separan, pero que hay una gran amistad. Así que estos días donde festejamos todos juntos es maravilloso. Oye, además te convertirás en abuelo. Abuelo. Tanto lo habíamos platicado, la presentación de la novela. ¡Vamos! ¡Primer nieto! ¿Cómo te sientes? Feliz, 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 feliz. Viene, ¿verdad? Un niño en camino. No debemos decir el nombre porque no nos compete, pero es un muñequito, un angelito que nos regala la vida. Y bueno, es una sensación hermosísima. ¡Qué padre! ¡Qué padre, que puede seguir disfrutando esta parte. Ahora esta etapa como abuelo, ¿no? Así es, así es. Y ver a mi hijo feliz, a Manolo y bueno, y toda la familia, por ambos lados estamos, que no cabemos en la emoción y esperando que llegue este nieto. Así que bueno, felices. ¿Qué más se puede pedir? El 2024 empieza y va a continuar muy bien. Mucha buena vida para los que se cumplen los excesos. 29 de enero. 29 de enero, 4.30, por las estrellas, vivir de amor, no se la pierdan.